¿Qué es Chiqueo? Chiqueo es una organización cuyo objetivo es aportar datos al debate público. Y para hacerlo lo que hacemos es tomar las frases de políticos, de empresarios, de sindicalistas, de distintos líderes de opinión y ver si lo que dicen es verdadero o no. Para hacerlo tenemos un método de ocho pasos que seguimos y con el cual llegamos a la conclusión que le ponemos verdadero, falso, engañoso, insostenible y las otras categorías que tenemos. Nos financiamos con bastantes fuentes de financiamiento que son bastante diversificadas. Tenemos una parte que viene de individuos que nos hacen donaciones anuales. Tenemos una parte que viene de empresas y la mayor parte de eso viene de un evento anual que hacemos en el que las distintas empresas aportan a través de la compra de una mesa o de algún lugar individual. Tenemos una parte que viene de cooperación internacional y trabajamos con distintas organizaciones internacionales que nos apoyan en ciertos proyectos específicos. Y tenemos una parte que viene de nuestras propias actividades, de columnas que tenemos en distintas radios, en diarios, de talleres y de cursos que damos sobre nuestro método y sobre el periodismo de datos y distintas actividades que nos pueden generar ingresos. Les aconsejaría tener un buen equipo que sea lo más diverso posible, tener perfiles distintos. Eso siempre ayuda a que los chequeos sean lo más ricos posibles. Entrenarse muy bien, aprender muy bien dónde están los datos, qué información tiene el Estado, qué información tienen las distintas organizaciones civiles, las universidades, los centros de estudio y todo lo demás para poder ir aceitando esos procesos y armarse de paciencia porque es un proceso que lleva tiempo.